¡Suscríbete al canal! Que lo pudo obtener de uno de los dos penaltis que el árbitro no quiso pitar Y listo, los penaltis pues son una lotería también es cierto Si los pita, pueda que lo haga medir o pueda que lo bote Pero hay que pitarlos y el señor hoy no pitó Pero bueno, vamos a estar hablando del título hoy, del Junior El buen partido que hizo Independiente Medellín Pero donde se quedó por un gol Cano llegó hoy y marcó historia, marcó 20 goles Ha dejado pues un nuevo récord acá Es el máximo anotador en torneos cortos Así que ese título tenía Borja con 19 goles Hoy Nacional, hoy Medellín ha marcado con Cano Ha llegado al tope de los 20 goles Bueno, pero de esto vamos a estar hablando en algunos minutos Los invito para que marquen nuestra línea telefónica 232-4604 y 01-8051-5015 Porque vamos a estar entregando el kit de los boxers Ser los más deseados Un kit espectacular para la familia Porque ese kit lleva los boxers de hombre, de niño Y también tenemos para dama Así que deben de llamar a nuestra línea telefónica Estaremos entregando desde luego las camisetas ganadoras De Yunes Sport Yunes Sport, estas camisas lindas Que estaremos sorteando entre todas las personas Que nos llamen esta noche A nuestras líneas telefónicas La camisa de Yunes Sport Y también para esta Navidad Regale lo mejor Regale las billeteras de ciervo Marroquinería Piezas de arte hechas en cuero Tenemos billeteras para dama Billeteras para caballero Entre las personas que llamen Este es el regalo de Navidad No olviden Ciervo Marroquinería Piezas de arte hechas en cuero Bueno También Tengo camisetas de una vez Aquí vamos a sortearla A ver con Donelki la o Buenas noches la o Pero le voy a decir Que tengo esta camiseta de nacional La vamos a rifar de una vez Usted me dice Del 1 al 14.267 Del 1 al qué 14.267 Bueno Del 1 al 7.000 7.000 Cerrado De una vez dice Amigos de Rafa Gol Buenas noches Mi nombre es Reynel García Incha de Atlético Nacional Saludo cordial Ya vendrán cosas buenas Quiero ganarme la camiseta Del verdolaga Que buen programa tienen ustedes Reynel García es el ganador Y escribe desde Bogotá Ahí está Bueno felicitaciones Vuelta de correo Le hacemos llegar Tengo esta camiseta del Medellín Por favor Le dice Don Lavó Del 1 al 6.901 3.001 3.001 Aquí le de una vez sale Hola amigos de Rafa Gol Vivo en la ciudad de Pereira Soy hincha de Independiente Medellín Trabajo por aquí Quiero ganarme la camiseta del poderoso Ojalá de la de los 105 años Soy Marlon Betancur Ganador entonces Me queda esta otra camiseta de Chapecoense Por favor Del 1 al 1.905 Sí 905 905 de una vez sale Buenas noches a todos Vivo en Santa Marta Incha de la Unión Magdalena Y estoy feliz por el ascenso de mi equipo Por fin ascendimos Que elegancia de programa Mi nombre es Hernando Pérez Y en compañía de mi familia Los veo cada ocho días Y quisiera ganarme La camiseta del Chapecoense Que ya somos hermanitos Ahí escribe Oiga desde Santa Marta Saludo cordial para los amarillos Bueno felicitaciones Y esta camiseta que me entregó Don Rodrigo de Heladería Linares Sí señor Arboleda Don Rodrigo Arboleda Y a Henry gracias Me dijo regale estas camisetas Las vamos Estas y las voy a entregar esta noche Entre la lista de premios que tengo Pero hago Hago presencia Hago notar que las voy a regalar esta noche Entre las personas Que nos llame Nuestras líneas telefónicas Ya saben 232-4604-01-8051-5015 Ahí está entonces el set Completico De lo que vamos a sortear esta noche Y por supuesto Las camisetas Ya las camisetas Chao Hasta el año entrante Ahora sí Don Elkin ¿Cómo le va? Bien, hombre Bienvenido Hola Don Rafael ¿Cuál es la pregunta De esta noche? Pues aquí está Tabulando para entregar premios El saludo muy cordial Para todos los televidentes Los internautas La pregunta De Pensando en Grande Hace ocho días La hicimos Los que participaron Hace ocho días Quedan también En el listado ¿Cuál es el actual campeón De la Copa Libertadores En el fútbol femenino? Es un equipo colombiano Y Celio Es hincha de ese equipo Señoras y señores Ha ganado Junior de Barranquilla Un título Yo diría Donde Medellín Creo que lo perdió Más en Barranquilla Que aquí Por lo que se vivieron Durante los 90 minutos Y esos dos moños Dos regalos De los jugadores De Independiente Medellín En Barranquilla El tercero Y cuarto gol Hoy se hizo todo Y felicitaciones A esa gran afición De Independiente Medellín Que a pesar de estar Por debajo del marcador Durante toda la semana Acompañaron al equipo En el entrenamiento Antes del partido En el hotel Y el día de hoy Ganó Junior de Barranquilla Y yo diría Que la suerte Que no tuvo En territorio brasileño Y en la suramericana Si la tuvo aquí Porque ese gol Del Junior El descuento Pegó En la pierna De Hernán Pertuz Y creo que anímicamente Bajoneó Al equipo rojo De Antioquia Porque iba ganando medallo Por diferencia De dos goles Lástima lo del equipo rojo Pero hagamos algo En la mitad del campeonato La gente si pensaba Que Medellín iba a llegar A la final Y pensamos nosotros Pero igual duele Por lo que hizo Medellín hoy Don Rafa Golina Bueno muchas gracias Don Elkin La voy Ahora si vamos a la polémica Vamos al debate El debate lo presentamos A nombre del hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el hotel Dan Carton Un hotel Cinco estrellas Y en esta Navidad Hágase el mejor regalo Una vitrina de lujo Vitrina de lujo Diez años de garantía Exhiba Únicamente con lo mejor En el centro comercial Metro Hueco Local Ahí estamos En el local 107 PBX 448 23 88 Y usted puede leer El taxi que usa Señor González El de Cotransmede Si señor Este es Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cotransmede Bueno estamos con Corvill La nueva era del vidrio Lo último en cielo Razos con tecnología De punta Llámenos 448-0620 De Corvill Bueno estamos con Global Sport Lo último Si señor En publicidad En la mejor publicidad De los estadios La tiene Global Sport Porque tenemos Actividad de marca Patrocinios Mega eventos Derechos de televisión Llámenos 444-6529 Ahí está Global Sport Y ahora si vamos A la polémica Vamos al debate Hoy se jugó El último partido Del campeonato Felicitación a la gente Barranquilla Ganaron El título No ganaron el partido Hoy perdieron 3-1 Habían ganado en Barranquilla 4-1 Pero El Global El Global quedó 4-3 Don Luciano Buenas noches Este es el hombre Que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Trenados Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Como es de caballeros Pero le pido el favor Que no me olvide Yo quiero que el escuadrón Inicie este programa Para que escuchen Usted Lo que yo escuché hoy Para que escuchen Ustedes Por qué la gente Perdiendo Se pone tan feliz Le cedo la palabra Al escuadrón Pero repito No me olviden Me dejo un acápice Mínimo Cuando todo el escuadrón Intervenga Bueno Vamos A la mesa Seguimos saludando Don Gustavo Osorio Salazar Su equipo Ganó Pero perdió Como dice Maturana Si Ganó Ganó En la cancha Hizo todo Bueno Si el señor González Quiere Quiere Despedazar A Independiente Medellín El está en su derecho Pero yo hoy No tengo reparos A la gran presentación Que hizo hoy Medellín Medellín dejó hoy Todo en la cancha Que no alcanzó Es otra cosa Pero Porque a esta hora Estaríamos criticando Donde Medellín Se hubiera dejado pasar Por encima de Junior Pero hoy Junior nunca fue más que Medellín Es más Junior hoy En la cancha Muy diferente Al equipo que vi Fren Paranaense Jugando bien al fútbol Haciendo Todo bien Haciendo goles En fin Si fallaron por allá En los penales Pero jugando fútbol Estoy de acuerdo con Julio Comezaña Que nunca había visto A Junior también Como se vio frente A Paranaense Pero hoy nosotros Lo hicimos ver Muy mal Porque Medellín Lo sometió Medellín Le hizo tres goles Y como decía Rafa El árbitro del partido Carlos Betancur Dejó de pitar Dos penales Sobre todo ese De Caicedo El de El que Le hacen Es que hay dos faltas Sobre Caicedo Primero desde el piso Sutilmente le mete la pierna El señor Rafa Pérez Y luego Lo desplaza El señor Marlon Piedraita Como no va a haber penal ahí Pero claro No podía pitar el penal Porque los árbitros A veces son muy ladinos Si es un penal Para terminar un partido Como vamos a perjudicar A este equipo Entonces Ya sabíamos La mano que venía El agua que nos mojaba Que hoy íbamos a jugar Contra Doce Once jugadores de Junior Y contra El árbitro también Eso lo sabíamos Eso lo sabíamos Pero Medellín Dejó todo en la cancha Medellín dejó la piel En la cancha Como querían los aficionados Y creo que no hay reparos Por ese lado Y si alguien me dice Que Junior fue superior A Independiente de Medellín O que en el transcurso Del año Nada Medellín fue el mejor Equipo del año Lo dicen los puntos 86 De Medellín Contra 85 De Tolima Tenemos Al Goleador De este torneo Poniendo un nuevo récord 20 goles Batió el de Miguel Borja 32 goles Germán Ezequiel Cano En el año Llegó a 88 Y empató en goles A otro histórico Independiente de Medellín Carlos Castro Y quedó a 4 solamente De José Vicente Greco Así que Que más le puedo pedir yo A este Independiente de Medellín Dirigido por ese Horrendo técnico Que tienen que echar Dirigido por ese Horrendo técnico Que tiene que irse El Medellín O ya cambiaste De parecer Zambrano debe seguir Porque estamos En unas estadísticas Escalofriantes Dirigido por ¿Quién es en Medellín? ¿Por Magija o qué? Por Octavio Zambrano Ah bueno Por Octavio Zambrano Que encontró El equipo tipo En la fecha 12 Hasta la fecha 12 No sé yo lo criticaba Pero después se ganaron Seis partidos al hilo Y hoy Y hoy El señor Zambrano Creo que termina bien Y me parece Que pasa El año Y por eso Él va a dirigir El equipo Supongo en la Copa Libertadores de América Eso sí No salgan de ningún jugador Porque ya pensaban Por ahí vender a Castro A Leonardo Castro Hay que darle cariñito Apenas se dio Que hoy El técnico A Leonardo Castro Que lo tenían por ahí Archivado Yo decía A ese jugador El que juega aburrido De mala cama Jugaba aburrido Por una razón Porque no era titular Porque otra Una cosa es que uno Merezca ser titular Y no lo ponga Y otra cosa es que le den 10 minuticos en un partido Yo siempre dije A Leonardo Castro No se le puede olvidar Jugar al fútbol Hay que darle partidos enteros Hace ocho días No lo dijiste Ya se le acabó El ciclo No, dije que estaba aburrido Que se vaya si le da la gana Ahí está el color Dije que estaba aburrido Porque el técnico No lo ponía No, no hablaste Que el técnico No lo ponía Dijiste que se vaya Si le da la gana Porque ese cuando Entra a la cancha No aporta nada Porque el técnico Porque el técnico Lo trataba mal Y no le daba cariño Y eso es un mea culpa Para el señor Octavio Zambrano Y para vos no Para vos no es mea culpa Si yo Cuando vos lo despedazaste A los ocho días Lo despedazaste Si yo siempre Lo defendí a Leonardo Castro Lo defendiste Hace ocho días Siempre lo defendía A Leonardo Castro Lo defendiste Hace ocho días Se jugó muy bien Medellín muy calculado Muy criterioso Tuvo paciencia Y tuvo equilibrio A lo largo del partido Y hoy Después del compromiso Hablábamos con los jugadores Del Junior Y ellos decían Y aceptaban Que realmente Ningún equipo en Colombia Le había originado A lo largo de la temporada Tantas posibilidades de gol Contabilizamos Rafa Trece opciones O trece acercamientos De gol Del Medellín Contra siete Del Junior También Junior Llegó también En siete oportunidades También claramente Partidazo Realmente lo que ha jugado hoy El Junior Y el Medellín Ante Cuarenta y cuatro mil Espectadores Ahora Hay que reconocer Hoy lo del técnico Zambrano La forma como se la jugó Saca el único volante Recuperador Tapón tapón Que tenía Parra Y mete a la Ria allí Y mete un equipo Muy ofensivo Pero sobre todo Y también lo hablábamos Con los colegas Y con los mismos jugadores Del Junior A ellos Los sorprendió Medellín Con la forma como armó El equipo Zambrano Y alejó de la portería adversaria Al jugador Andrés Ricaurte Y Andrés Arrancó desde el fondo Para quitar la referencia De los volantes Recuperadores Sánchez Y Narváez Seguramente Rafa Y Teledentes Iban a acoger En sándwich Y muy cerquita A Ricaurte Para no Que no pudiese jugar Y el técnico Lo alejó De los dos recuperadores Del Junior Y realmente ha hecho Una magnífica presentación Estratégica Ahora que el técnico Finalmente digo Se equivocó Colocando a Blanco Y a Carlos Blanco En el remate del partido Yo creo que era Más un partido Para otro jugador Que tenía en el banco ¿No? Como era Yorley Mena Que no lo metió Metió a Blanco Y Blanco fue un desastre Bueno A ver Don Juan Diego Arroyave Bienvenido Vaya solución Mire ya Espere un momento Saludos especial para usted Para todos los televidentes ¿Me permite un momentico? Sí, sí No es que Es imposible Imposible Hacer el pan así Amarilla Yorley Mena Señor González Si se quiere ir Tengo la roja también Señor Gustavo Osorio La amarilla para ustedes dos Para ustedes dos Para ustedes dos A ver dale Juan Diego Dale Juan Diego Dale Juan Bueno yo no era más chido De lo que pasó hoy Sino de la campaña Que ha hecho Medellín Porque es que Es que Nadie ha hablado De lo que hizo El técnico Zambrano Con un equipo Que pidió plazos Donde llegaron a decir La esturticia De que rebajó el sueldo Para poderse quedar Y poder cumplir Un proceso Que él tenía Trasado Y quién lo repicó Y quién lo repicó Y dónde lo repicaron Ojo Y lo dijeron En Bacatá Pero aquí en este programa Lo repicaron Y desgraciadamente Mire a dónde Llegó el técnico Zambrano El vilipendiado Desgraciadamente Afortunadamente Y por ahí se escuchó Que había respetar Al Medellín Me parece que lo respetó Porque mira hasta Donde lo llevó Llegó hasta La distancia final Del torneo Que le faltó un escalón Le faltó un escalón Al Medellín Pero encontró el objetivo Cumplió el objetivo Me parece que es una campaña Ponderable Cuando era decimosegundo En la tabla Cuando todo el mundo Lo criticaba Lo silbaba Hasta planton hicieron Por ahí Pidiendo la cabeza Del mismo técnico Y mire hoy por hoy Cómo logró Estabilizar un equipo Encontrar una solidez Defensiva Que estaba ausente Desgraciadamente En el partido de ida En Barranquilla Llegaron los errores Que no debieron haber llegado En esa campaña Que hizo el técnico Pero los errores Llegaron en ese compromiso Infortunadamente Esto le bastó Para que Junior Fuera campeón Pero quiero destacar Lo que ha hecho El técnico Zambrano Con este equipo Que después de vilipendiarlo De tratarlo De todo Mire hasta donde llevó A este deportivo Independiente de Medellín Don Rafael Pagol Bueno Muy bien Niño Enrito De Barranquilla Cuéntame Buenas noches Mi querido Buenas noches Amigos televidentes Un abrazo chévere Para la hinchada Para la hinchada del fútbol Que hoy se han dado Un señor Banquete Futbolístico En el estadio Atanasio Y la Rodia En donde quiera Que estuvieran Viéndose el partido Que fue transmitido Para todo el mundo Desde la hermosa Ciudad de Medellín De la cual nos sentimos Orgullosos todos Vimos realmente Un señor partido De final Que ganó Medellín Bien jugado Un partido Como pocas veces Se entrega a los niños En la cancha Nos lo pateamos Nos lo vacilamos Nos lo gozamos Y oye Barranquilla Chévere Felicitaciones a ustedes Gócense este vacilón Y arránquenle ya Con el carnaval Porque se la ganaron A fe Bien ganada Lo que le había faltado En el Los partidos Con Paranaense Hoy se volteó Y lo tuvo El Junior Clase futbolística Nos mostraron Estos dos equipos Especialmente El Deportivo Independiente Medellín Y aparte de todo esto El ¿Qué quiero decirles? Hombre Destacar Lo que ha hecho La División Mayor Del Fútbol Colombiano Me van a permitir Queridos amigos Yo me pongo Mire este es un Este es un detalle Espectacular Que nos ha hecho No Yo soy Hernando Aguilar Un detalle especial Que ha hecho La División Mayor Del Fútbol Profesional Colombiano Y vea el balón Que dieron Y mire que hermoso balón Dieron la cachucha Bacana Si no Este es una réplica El primer balón Balón de tripa Con el que se jugó Con el que se jugó El primer campeonato Señor González Por mucho tiempo Y por mucho tiempo Ahí se lo regalo González A la División Mayor Usted me acompaña Una felicitación A la División Mayor 70 años Si señor Enrique Vélez Si no Los 70 años A la División Mayor Que nos hicieron Un espectáculo También chévere En el estadio Atanasio Girardot Deje la cachucha Gitano Terminó el torneo Reitero Felicitaciones al Junior Felicitaciones a la hinchada Que nos gozamos Un señor partido Y una feliz navidad Para todos ustedes Gócense El super debate Gitano Déjese la cachucha Porque se ve Como La cachucha Como el otro Rodando la serie Y habría que agregar Que esas gorras Las dio la División Mayor En homenaje A que la época En que Comenzó Comenzó el fútbol En Colombia Así iban nuestros abuelos A los estadios 1948 El charrúa Cuello Núñez Bienvenido Como vio la final La verdad Un lujo Poder estar Esta tarde En el estadio Atanasio Girardot Felicitaciones A la División Mayor Por la fiesta Que hizo Por los 70 años Antes La gorra Que me regalaron A mi Se la regalé A mi hermano Arroyave Hasta el día De hoy Pensé que ibas a traer La gorra Para mostrarla Pero no la trajiste Y La fiesta Fue espectacular De la División Mayor Antes del partido Excelente El espectáculo Todo bárbaro La gente De Medellín Que no paró Un minuto De alentar En la cancha Realmente se notó Y mucho Gran partido Digna final Del fútbol de Colombia Ahora ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa Los dos goles Que sufrió El equipo independiente Medellín Por errores propios En Barranquilla? Un montón Porque eso fue determinante A la hora De los goles De esta tarde Medellín Fue contundente Hizo goles Como la gente Lo quería Como Zambrano Planteó el partido Desde el comienzo Pero lamentablemente Se quedó en la orilla Sinceramente Felicitaciones a Medellín Que dejó todo En la cancha Pero las felicitaciones Es para el campeón Junior De Barranquilla Que es el monarca Del fútbol de Colombia A partir De esta tarde Rápidamente les digo Medellín Clasificó Copa Libertadores Ninguna novedad Pero se quedó sin copa La copita La copa águila La que no valía nada La obtuvo nacional Y fue el único de Antioquia Que levantó una copa Este año Bueno Hacemos Esta pausa Y ya regresamos Con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Pasos para solicitar Tu pasaporte ¿Cómo solicitar Tu pasaporte De forma ágil Y sin pagar tramitadores? Primero Ingresa a www.antioquia.gov.co Y haz clic En el botón Pasaportes Segundo Digita tus datos Personales Y escoge El horario disponible Tercero Ten en cuenta Que la plataforma Para pedir la cita Se habilita En los siguientes horarios Los sábados Desde las 7 am Para citas disponibles Lunes, martes y miércoles Los miércoles A las 6 am Para citas disponibles Jueves, viernes y sábado Cuarto Asiste a tu cita En la fecha Y hora programada Presenta tu documento De identidad original Y el dinero Para cancelar El derecho De tu pasaporte Por un valor De 246 mil pesos No pagues Por pedir una cita Que puedes diligenciar Tu mismo De forma fácil Y segura La cita También puedes solicitarla A través de la app móvil De la gobernación De Antioquia Desde cualquier lugar Del mundo Cuando salgas de Colombia Llévate Antioquia Antioquia en el alma Antioquia Piensa en grande Nos ves en El Antioquia Y nos escuchas En los 910 am De La voz Del río grande Rafa Gó En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Cootransmede Servido de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cootransmede Hace 30 años Decidí trabajar Por los abuelos Y hoy me siento Feliz La mayor recompensa Que he tenido Es su cariño Con el proyecto Estilos de vida saludable Se ha beneficiado A más de 7000 Adultos mayores Que disfrutan Con hermandad Los servicios De la ciudad De progreso En Bello Hay adultos mayores Acogidos Y protegidos Por eso creo En mi ciudad Y hago parte De sus hechos De progreso Bello Ciudad de progreso Medellín-Lima La nueva ruta De Viva Air Vuelos directos Desde 187 dólares Ida y regreso Compra ya En VivaAir.com Aplica en términos Y condiciones Conócelos en VivaAir.com Vigilado Super Transporte Nos ves En Teleantropia Y nos escuchas En los 910 AM De La voz Del Río Grande La Lotería De Medellín Es el ente Encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices Tus apuestas En talonarios manuales Comprale a los vendedores Identificados Y en los puntos De venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Del 14 al 16 de enero Llega a Medellín La quinta versión De Draft Colombia La más grande veeduría De jugadores Del continente Entre 14 y 20 años Técnicos profesionales Te calificarán Inscripciones En www.draftcolombia.com Los resultados Hablan por nosotros Diseño web Social media Posicionamiento Branding Diseño publicitario Contáctanos 302-454-8734 Digitalmanager.co El nuevo rodillo Goya hidrofílico Que no desprende fibra Carga y descarga Muy bien Rinde más Ahorro pintura Y dejo lo mejor De sacado Mire todo lo que pinte Con mi rodillo Goya Industria Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En el AM En el AM Y todas las transmisiones Brancho Solo originales Y le entregamos Estos espectaculares Ténis marca Estos espectaculares Estos espectaculares Las mejores camisetas Del mundo Se las entregamos Me dijeron que era marca L No, esta si me la pongo bien Porque tiene los colores Del medallo Usted rojo de corazón También Usted sabe Ustedes saben Que yo tengo una historia De pronto no de muchos triunfos Pero muy linda De todo lo que hemos hecho En el Medellín Con el cariño Que lo hicimos En un momento De nuestra vida En el fútbol Y siempre estoy pendiente Del Medellín Y saben Que los quiero mucho Los dirigentes Lo saben Los jugadores Lo saben Y mi respeto Para ellos No estoy contento Porque le ganamos Al Medellín Estoy contento Por el triunfo nuestro Nada más Sex on the rear El jugador más deseado Y el técnico más deseado Y aquí le entregamos Unos boxers Porque mire Aquí están Hasta los amarillos Señor Estrena el 31 Esto si Porque tengo unas Unas citas Que poneme De su calzonciso Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega este trofeo Y viniendo del gran equipo De Rafa Gol Creo que Lo va a llevar en su corazón Claro que si No se olvide que Con la gente de Rafa Gol Nos conocemos Con todos De hace muchos años ¿Usted cargo A Gustavo Osorio? Gustavo Osorio Hemos pasado Me acuerdo Gustavito Con el Medellín No, no, no Hemos pasado momentos Durísimos En el Medellín Y ellos los conocen Y también hemos tenido Satisfacciones muy grandes Cuando todo empezó A caminar allá por el 2001 2002 Pero yo vi penal al final Cruzaron al jugador del Medellín ¿Usted qué vio? No Si, si yo lo vi Yo había visto uno A favor de nosotros Pero sabe que pasa Que yo había hablado Con el árbitro ¿Y qué le dijo? ¿Que no pintara o qué? Antes yo le dije No, no vas a cobrar un penal Porque nosotros Nos lo metemos Señor Que Dios lo bendiga Ahí se va Julio Avelino Comesaña Esperen Yo termino Al menos la nota Muchachos Señores Ustedes Bueno, muy bien La voz que salía Tan olímpica Aquí muchos no saben Que Comesaña es técnico Por culpa de Luciano ¿O no, Lucio? Si, él no lo sabe Por allá en los años 80 En un lugar que se llamaba El Mediterráneo Don Héctor Mesa Gómez Nos preguntó O nos dijo Al doctor Vanegas Jorge Enrique Y a mí Voy a echar a Jorge Olmedo Porque ya me tienes harto Pero el problema es que no sé A quién traigo Le digo Ahí lo tiene El asistente Jorge Olmedo Que se llama Julio Avelino Comesaña Él se rió Y después pasó lo que pasó Pero como yo sé Que para mí me queda Un tiempo muy breve Es increíble Que en esta mesa La misma gente Que se burló En esta mesa De Atlético Nacional El día que perdió Su título Ante el Deporte Estolima La misma gente Que me exigía ¡Pronúnciese! ¡Exija que los echen a todos! Hoy andan Con una cristiana resignación Que uno realmente Se aterra, ¿no? Que están hablando De perdedores ¿Ah, que no le pitaron penales? Que el árbitro se comió No sé cuántas Pero en la realidad A esta hora dice Que Junior es el campeón Son perdedores A mí ni me va Ni me viene Quién es el campeón Porque repito No es mi final Lo que me extraña Es que los cuadrón rojo Tan exigente Tan feliz En medio de esa licha En medio de ese baile Que montaron aquí Porque Nacional Había perdido el título Con Tolima Hoy estén Con un aconductamiento Único Y señor Osorio Como le votan Aconductado Y tan tranquilo Y tan feliz Porque hicieron Un gran partido Pero perdieron Le voy a dar El regalito A Guinaldo Que le tengo Le tengo Un rabo de gallo Y unas polainas Porque usted me prometió Que cuando Medellín Fuera campeón Aquí bailaba El San Juanero Como de todas maneras Es el campeón moral Yo espero Que cuando volvamos Aquí al canal Usted aquí baile El San Juanero Con el regalito Que le tengo Si la diferencia Es que Hoy nosotros Le hicimos tres goles A Junior Y ustedes habían ganado En Ibagué Es que en Ibagué Había ganado Nacional Que suponía uno Que suponía el hincha Que aquí Nacional iba a dar Buena cuenta de Tolima Porque era en condición De local Y Tolima aquí Les ganó Y forzó los penales Y ya sabemos Lo que pasó Y la que nos faltaba La que nos faltaba Que nosotros Le debiéramos algo Al señor González Porque recomendó A Comesaña Oiga ves No me deben Absolutamente Le debemos algo Al señor González Que habló del tema O al director No es que no me deben Absolutamente nada Porque te repito A mi no me interesa Lo que si me aterra Es Ala Que dicha Ala Le metimos tres Pero quien es el campeón Bueno Si yo quede feliz Tranquilos Hinchos de Medellín Y estamos felices Pero quien es el campeón Bueno A ver Quien es el campeón A esta hora Logra Comesaña Logra Comesaña Su segundo título Después de 25 años A Luis Julio Comesaña Con el Junior Y mire Yo lo dijimos En la transmisión Cuando nombramos Cuando se nombró A Carlos Betancur Como árbitro Perdió La escarafela La escarafela FIFA Este año Por bajo rendimiento Y se lo dijimos Al presidente La de Mayor Finalizando el compromiso ¿Cómo es posible Que ustedes nombran A un tipo Que perdió Por bajo rendimiento La escarafela FIFA Internacional Por Colombia Y lo premio Con la final Dice Hay que decirle A la comisión arbitral No hermano Eso no puede ser Dos penaltis Se lo ponió Y usted Y usted gócese Y usted gócese Ey gócese Oiga Pero disimula Oiga Disimula un poquito La dicha que tenés Disimula un poquito La dicha que tenés Hermano No se ha descarado Hombre Se ha descarado Hermano Bueno Tiene la palabra Juan Hay equipos Que son para técnicos Y técnicos para equipos Y mire Comesaña con el Junior Ha apagado incendios Ha hecho campañas Lo han echado Lo volvieron a llamar Y mire aquí Cuando lo habían sacado Una mala campaña Decir Mendoza Toma el equipo Y mire lo que logra Con esa institución Entonces Me parece que Ha hecho una Campaña ponderable El técnico Julio Orino Comesaña Al frente de este Junior Bueno En la última instancia Mis queridos amigos Un juez Absuelve o condena Aquí Sentenció El juez que El Junior Era el campeón Y apelaciones A las de mayor No caben ya Mis queridos amigos Felicitaciones Para los campeones Y campeones Son también Los muchachos El deportivo independiente Y por bien En el Sud Campeonato Julio Abelino Comesaña Uruguayo Técnico Que supo dirigir No solamente Mi país Claro Compatriota Felicitaciones Profe Si usted está mirando La verdad Lo felicito Haber dirigido A Sudamérica En Uruguay Y llegar a ser Campeón Con Junior En Colombia Es más o menos Una diferencia Del Polo Norte Al Polo Sur Más o menos Y si Comesaña Está viendo Se ríe Porque es la verdad Dirigió a Sudamérica Un equipo Que pide a gritos Subsistir En el fútbol Uruguayo Felicitaciones Profe Por el título Obtenido Esta tarde También Para el colega Para el compatriota Sebastián Viera A quien lo vi Muy mal En la selección Uruguaya Pero que aquí En Junior Demuestra toda su calidad Una aclaración Para el señor Osorio Si nosotros Vemos la final Por televisión Pero el único Paisa Que levantó Una copa En las tres finales En este año En Colombia No es propiamente El único Paisa Que levantó Su copa Que levantó Su copa Que levantó Su copa Que levantó Su copa Ustedes no levantaron Nada Así es Hay una sola copa Levantada De Atlántico De Atlántico De Atlántico Yo no sé Si era la copa Rota Pero es La única copa Que se levantó En el firmamento Paisa No sé Esta semana No vale nada Consuelo No vale nada No vale nada Consuelo Ya ya Que tal es Esta semana Se inauguraron Los Juegos Departamentales En Río Negro Con sedes De Carmen Viboral Guarne Los Juegos Departamentales Se están realizando En estos momentos Del 12 Al 21 De Diciembre Y estamos Desde luego En la inauguración De los Juegos Que son los Juegos Olímpicos De los Antioqueños Y ahí estuvo Don Elquilabó Versión número 41 De los Juegos Departamentales Juegos Nuestro Doctor Luis Pérez Gutiérrez Gobernador de Antioquia Son los Juegos Olímpicos De los Antioqueños Y Ave María Pues Bueno Muy feliz Poder ver que Más de 4 mil Deportistas Antioqueños En todas las disciplinas Están hoy Dándole diversión Haciendo deporte Saliendo Los nuevos ídolos Y yo creo que Esto también Para muchos Es una preparación Para los Juegos Nacionales Que tendremos En el año 2019 Donde aspiramos A que Antioquia Siga siendo El Rey de Colombia En el deporte El apoyo es total De la gobernación A los deportistas De la tierra Nosotros estamos Apoyando Todos los deportistas Los entrenadores Están Trabajando Con ánimo Y ya estamos Preparando Ahora en diciembre Un Digamos Un consejo Directivo Para los Juegos Nacionales Y un gran director Para que No haya Ninguna falla Y podamos ser Victoriosos El próximo año En la edición Número 41 De los Juegos Nuestros Los Juegos Departamentales Está el doctor Baltazar Medina Presidente Del Comité Olímpico Colombiano Doctor Se iniciaron Los Juegos Los Nuestros Los de la tierra Es el mundial Nuestro Son los Juegos Olímpicos Del departamento De Antioquia Yo creo que Este es un evento Que significa mucho Para el desarrollo Del deporte Antioqueño Pero igualmente Para el deporte Del país Porque esto Le da Mucha fortaleza Al deporte Del departamento Y no podemos Olidarnos Que Antioquia Es el departamento Base De todas las Representaciones Internacionales Del país Es decir Que aquí comienza El ciclo olímpico De los deportistas Para nosotros Indudablemente Hay regiones Como la región De Urabá La región Del oriente Antioqueño Que en cada una De las delegaciones De nuestro país A nivel internacional Están aportando Un número Muy importante De atletas Y por eso Yo desde el Comité Olímpico Colombiano Siento la necesidad Y casi que la obligación De apoyar estos eventos Así sea Con la presencia Porque entendemos Que esta es La verdadera base Del desarrollo deportivo Del país Y el apoyo De la gobernación De Antioquia Con el doctor Luis Pérez Gutiérrez Con Indeportes ¿Cómo la ve? Bueno Luis Pérez Es un gobernador Del deporte Ha sido una persona Que ha estado En la dirigencia Deportiva Por muchos años En su deporte En el ajedrez Y desde los distintos Cargos que ha ocupado En el sector público Siempre ha estado Comprometido con el deporte Es el gerente De Indeportes Antioquia Doctor Mauricio García De Plácemes Porque llegó diciembre Y llegaron los juegos Nuestros Los departamentales ¿Cómo me le va? Hablemos de los juegos Muy bien Muchas gracias A todos ustedes La versión número 41 De estos juegos Departamentales Su edad Siga Por supuesto Ya desde 1977 Cuando dieron nacimiento En Turbo Pues hoy representan Más de 5 mil deportistas Que van a jugar Estas finales departamentales En Antioquia Anfitrión En el municipio De Río Negro Mil gracias Otros espacios Otros escenarios Como va a ser El municipio De Guarne Carmen de Viboral Yo diría que Yo diría que Las delegaciones Vienen con todo Lo mejor De los deportes Y es buena cantidad De delegaciones Son 125 municipios Y la mayoría Han mandado deportistas Estamos hablando de cerca De cerca de 90 municipios Que van a estar representando Aquí en estos juegos De todas maneras Es un abrebocas A lo que van a ser Los Juegos Nacionales Del próximo año Muy importante Lo que sucedió Con los intercolegiados Más de 107 medallas De oro Que volvieron nuevamente Al departamento De Antioquia En el podio En el de oro Nuevamente Los mejores de Colombia Oiga gerente La inversión En unos juegos Departamentales ¿Cuánto es? ¿Cómo es el tema? Esto es un cúmulo De ayudas Nosotros particularmente Desde Indeportes Apostamos Con cerca de Mil, mil quinientos Millones de pesos Que de alguna manera Ayudan Como apoyo logístico A que todas las ligas Puedan venir a representarnos Ferney Cardona Es el director Del Imer En Río Negro Señor Ferney Muchas gracias Por recibirnos En este bello municipio Y hablemos Cómo se preparó Río Negro Para recibir Estas delegaciones De Antioquia En los juegos Departamentales Bueno Es un trabajo Harto Cuatro meses En la puesta A punto De los escenarios Deportivos Ustedes tendrán La oportunidad De ver una infraestructura Moderna Transformada Es la apuesta Que nuestro alcalde Andrés Julián Le hace a la ciudad Y bueno Desde hoy Empezó La llegada De cada una De las delegaciones Los estuvimos ubicando En sus sitios De alojamiento Algunos están en hoteles Otros en colegios La alimentación Las acreditaciones Todas las comisiones Dispuestas a trabajar Por los antioqueños Ya La infraestructura Usted nos habló Y hasta cuándo Van los juegos Los juegos Van hasta el 22 de diciembre Pero la infraestructura Está lista Moderna Referente del país Yo creo que Un municipio Diferente a una ciudad Capital Y por encima De algunas ciudades Capitales No tiene la infraestructura Que tiene Río Negro En este momento Usted como la da con Río Con la mascota Río es el mío Río es el mío Son los Juegos Olímpicos De Antioquia Los Juegos Departamentales Nombre completo Marilín Mareza Que da Valencia ¿Y de qué municipio? De apartado ¿Y qué practica? Levantamiento de pesa O sea que Acá sí, Acá sí No, usted tiene mucha fuerza Le va a ir bien Con la ayuda de Dios Sí Señoras y señores Estos juegos Se realizan En el municipio De Río Negro En Guarne Y en Carmen de Viboral Aquí terminamos Esta nota especial De los Juegos Departamentales Dele cambio allá a Rafa Gol Para que siga Rafa Gol Siga Bueno, muy bien Les quiero informar Que en estos momentos A esta hora El torneo Lo lidera El municipio de Medellín Con 55 medallas De oro Y 54 de plata En segundo lugar Está el municipio De Itagüí Que tiene 34 medallas Pero también está Apartado en tercer lugar Con las mismas 34 medallas de oro Pero resulta Que Itagüí Tiene 35 de plata Y el municipio De Apartado Tiene 30 O sea, por eso 5 medallas de plata Así está Hasta el día de hoy Mañana La tabla cambiará Los juegos departamentales Que finalizarán El 21 de diciembre Hacemos esta pausa Y ya estamos con ustedes Y la pausa La hacemos A nombre de Ay, charrúa Qué corbata Qué camisa Mamita querida Qué corbata De dónde puede ser De Cobelo Mire, haga como yo Me voy a llevar varias A Uruguay Es un excelente regalo Ahora para la fiesta Mire, Cobelo El almacén Cobelo es el almacén De las corbatas En Medellín Donde usted encuentra Además Pisa, corbatas Mancorna Cargaderas Corbatines Todos los accesorios En el Centro Comercial Pionero Local 105-106 Cobelo El almacén De las corbatas De Medellín Y ahora En esta Todo el mundo sale de viaje Pero tiene que tener Precauciones Y cuidado con el carro Si no lo gusta ¿Dónde lleva el carro? Pues hombre Yo lo llevo a Unifrenos San Juan con la 70 Porque el vehículo Va a estar galleta Para irme a pasear Voy para Necoclí En el mes de enero Bueno, Unifrenos Es el sitio perfecto Porque allá le hacen Mantenimiento Luces Amortiguadores Todo para su carro Se lo ponen Al pelo Hasta batería Le venden llantas En Unifrenos En San Juan Con las 30 Corbid La nueva era del vidrio Lo último En Cielos Razos Con tecnología En PBC Con tecnología De punta Llámenos Llámenos 448-06-20 de Corbid Bueno y estamos también Con agencia de viajes Sol Mariluna Programa tu próximo Viaje para Navidad Vacaciones En agencia de viajes Sol Mariluna No sueñes Vive Y disfruta Vitrinas de lujo Me encantan Esas vitrinas Son las mejores De Medellín Usted debe tener Una vitrina Como estas En su negocio Vitrinas de lujo Centro comercial Metrovueco local 107 Y el PBX Para que usted nos llame Es 448-23-88 Me encantan Esas vitrinas Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Medellín-Lima La nueva ruta de Viva Air Vuelos directos Desde 187 dólares Ida y regreso Compra ya en VivaAir.com Aplica en términos Y condiciones Conócelos en VivaAir.com Vigilado Super Transporte Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande Pasos para solicitar Tu pasaporte ¿Cómo solicitar Tu pasaporte De forma ágil Y sin pagar tramitadores? Primero Ingresa a www.antioquia.gov.co Y haz clic En el botón Pasaportes Segundo Digita tus datos Personales Y escoge El horario disponible Tercero Ten en cuenta Que la plataforma Para pedir la cita Se habilita En los siguientes horarios Los sábados Desde las 7 AM Para citas disponibles Lunes, martes y miércoles Los miércoles A las 6 AM Para citas disponibles Jueves, viernes y sábado Cuarto Asiste a tu cita En la fecha Y hora programada Presenta tu documento De identidad original Y el dinero Para cancelar El derecho De tu pasaporte Por un valor De 246 mil pesos No pagues Por pedir una cita Que puedes diligenciar Tú mismo De forma fácil Y segura La cita También puedes solicitarla A través de la app móvil De la gobernación De Antioquia Desde cualquier lugar Del mundo Cuando salgas de Colombia Llévate a Antioquia Llévate a Antioquia en el alma Antioquia Piensa en grande La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Cientificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande La nueva brocha Goya Con sistema Monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida exacta De pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Goya La aplicación perfecta Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos Para citas disponibles Lunes, martes Y miércoles Los miércoles A las 6 am Para citas disponibles Jueves, viernes Y sábado Cuarto Asiste a tu cita En la fecha Y hora programada Presenta tu documento De identidad original Y el dinero Para cancelar Los derechos De tu pasaporte Por un valor De 246 mil pesos No pagues Por pedir una cita Que puedes diligenciar Tú mismo De forma fácil Y segura La cita También puedes solicitarla A través de la app móvil De la gobernación De Antioquia Desde cualquier lugar Del mundo Cuando salgas de Colombia Llévate a Antioquia En el alma Antioquia piensa en grande Nos ves en Tele Antioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La voz del río grande Rafa, Rafa, Rafa Sigue viendo El super debate Por Tele Antioquia De Vee en grande Rafa, Rafa Gol, 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 gol Bueno, proseguimos En el super debate Y ya tenemos El resumen De La tabla de posiciones De los goleadores El equipo más taquillero La plaza más taquillero Del fútbol en Colombia Con don Carlos Alberto Arbelades Buenas noches, Arbe Buenas noches, Rafa Hablamos de las asistencias de hoy, porque bueno, en la final asistieron 43.445 espectadores, hablamos también de las cinco ciudades con más asistencia, los cinco equipos de más asistencia y los cinco goleadores del campeonato colombiano. Así quedó entonces el resumen de las asistencias. Primero Medellín, 393.178, segundo Bogotá, 214.369, tercero Cali, 146.731, cuarto Barranquilla, 134.912, el quinto Manizales, 83.542 espectadores. Los equipos quedaron así, primero Medellín, 225.961, segundo Nacional, 167.217, tercero Junior, 134.912, cuarto Santa Fe, 108.976, quinto Millonario, 105.393 y hablamos ahora de los goleadores del campeonato colombiano. Primero Germán Cano del Medellín, 20 goles, ya sigla récord en campeonatos cortos. Segundo Marco Pérez, 17 goles. Tercero Michael Rangel, 11 goles. Cuarto Dairo Moreno de Nacional, 10 y quinto Carlos Peralta de la Equidad con 10 goles. Es todo Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, Carlos Alberto Arbeláez y sacamos conclusiones, señor Luciano. Hombre, no. Una final muy digna, muy grande, entre dos grandes. Vea, casi todos los jugadores titulares de Independiente Medellín deben seguir para el próximo año. Se necesita es urgentemente un lateral izquierdo. Y se habló con el lateral derecho del junior que pertenece al Medellín, Marlon Piedradita. Y el presidente nos dijo esta semana que en enero tiene que presentarse en Medellín. El jugador todavía no le han dicho absolutamente nada. Me parece que Medellín debe continuar, seguir este trabajo con Octavio Zambrano, reforzarle en uno o dos puestos la nómina. Y creo que por ahí se puede hacer una mucha, mucho mejor campaña para el 2019. Felicitaciones para el fútbol profesional colombiano. Tenemos un gran campeón, junior de Barranquilla y un extraordinario subcampeón deportivo independiente Medellín. Al término del partido, un penal clarísimo a Caicedo que no lo cobró el árbitro de la contienda, Bentancur. Al término del partido, cuando salían los árbitros del estadio Atenasio Girardot, realmente muchísima gente se hizo presente para querer, de una manera u otra, agredir al árbitro y a la terna. La verdad, eso, sinceramente, no era el momento, pero dirigió muy mal Bentancur. Y ahora Medellín, por lo que dice el Aboe, lo que dijo el otro día Belosa, pierde una de sus piezas de cara a la Copa Libertadores. Se va Caicedo al fútbol de Estados Unidos. Bueno, llegamos a la sección pensando en el grande con Rafael. ¿Cuál es el último campeón, el primer campeón que tenemos en Copa Libertadores femenina? La respuesta la tiene don Marco Antonio Roldán. Doctor Marco, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Marco Antonio Roldán, gerente de formas íntimas. En este momento, nuestro equipo campeón en el fútbol femenino es el Atlético William, nuestro primer campeón en la liga profesional. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Don Marco Antonio, el emperador, de formas íntimas, señor. Que Dios lo bendiga porque Gobernación de Antioquia le rinde un homenaje a usted y a lo que ha hecho formas íntimas que también tiene mucho que ver con el fútbol femenino en Colombia. Muchas gracias a ustedes también por acompañarme. Para mí es muy valioso, y más tratándose de una empresa como Rafa Gol, que es una persona prestigiosa, son una empresa muy linda en Medellín. Los felicito de adelante y apoyen a ustedes, porque ustedes de la prensa son muy importantes, son socios de esto. Nosotros producimos la noticia, ustedes la transmiten. Que bien. Todos somos socios. Claro, somos socios, somos amigos. Formas íntimas, Nación del 88. Nación del 88, hace como 30 años, 28 años. ¿2.500 empleados? 2.900. Ah, ya son 2.900. Oiga, los empleados, ninguno recibe un salario mínimo, todo más del mínimo. Ninguno, porque como a mí me tocó tanto trabajar por el mínimo, entonces me quedó cierto complejo. Y entonces me daba pena decir cuánto me ganaban cuando mis amigos me preguntaban. Entonces tenía que mentir. Entonces para que ellos no tengan que mentir, les pago un 15% más del mínimo. Don Rafa Gol nos paga mucho más del mínimo. Oiga, ¿es cierto que se va a fundar Medellín Formas Íntimas? Con don Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín. Eso es lo que yo aspiro. Hace 20 días me visitó en mi oficina don Raúl y estuvimos hablando. Están interesados. No quiere decir esto que dejaríamos en Vigado. No, es que nosotros somos un grupo de 280 niñas. Entonces tenemos un grupo para estar con en Vigado y otro grupo para estar con en Medellín. Ojalá se dé, dada la clase de institución que es Medellín, ¿sí? Que Dios lo bendiga, señor. Muy amable, muy querido. Este es el Súper Debate, la pregunta pensando en grande. Bueno, muy bien, don Esquilado, gracias a don Marco Antonio Roldán, que apoya tanto el deporte, especialmente el femenino. Bueno, me regala Luciano un número, por favor, del 1 al 238. 120. El número 120 corresponde a Gildardo Meneses, en el barrio Encinso, cinco personas, tres hombres, dos mujeres, ven en el programa. Don Gustavo. ¿Qué golazos hicimos hoy? Tres. Para Luis Alzate, en Girardota, cinco personas, ven en el programa, tres hombres, dos mujeres. El número ocho. El número ocho del cirujano para Jixon Amaya, vive en el barrio Encinso, seis personas, ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. El 198. El 198 para el señor Joaquín Gil, en el barrio Los Laureles de Medellín, cuatro personas, ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El número diez. El número diez corresponde, por fin, a una dama, gana, Rocío Vélez. Ella vive en el barrio La América de Medellín, cuatro personas, ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 33. El número 33 para Doña Marina Gil, en el barrio Manrique de Medellín, ocho personas, ven en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. El 1 al 899, respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande. ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos? Cuatrocientos, gana con nosotros, respondió bien. Segundo, Pernet, así se hace llamar en el Twitter. Otro, Rafa Gón. Eh, quinientos. Quinientos, cerradito, con nosotros gana Wilmer Maestre, otro ganador. Bueno, cerramos con los vitrinazos, se nos acabó el año. Aquí tengo vitrinazo para Yuli Argumedo, para Camilo Botero, un abrazo. Aquí tengo también para Yuli, 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 Yuli Argumedo, para Wilma Rúa, para Jairo Rúa, que no se pierde el programa, para el doctor Jorge Gutiérrez, Rodrigo Arboleda, Henry Álvarez. A don Alejandro Monsalve y Adriana y Rodolfo en Itagüí, a Chepin y Sobrina en Jardín, al grupo de La Mañana Ligeras de Telantioquia, con Juan Carlos Sierra, Leydi y Yuli. William Darío Pérez en La Milagrosa, Juan Diego Pérez Tibio Caliente, le mandó saludos Rafa, Víctor Danilo Pacheco, que no se pierde el programa. En Bello a John Pini y en Buenos Aires a Ale, Lala, Yola y Ani Hernández Orozco. Para Javier Acosta en Robledo Villacampiña, para el niño Mateo Pereira Álvarez, el hijo de Juan José, para Johan Norbin allá en Royal Barbershop y para Alejandro Monsalve en San Antonio de Prado. Para Guillermo Cardona y toda la gente en Ecoclí, en Santana, Cauca, también lo están viendo. Y todos los amigos que nos ven en el barrio Simón Bolívar de las American Brothers. Bueno señores, agradecer a todos que estuvieron a lo largo de este año, agradecer a ustedes muchachos por permitirme estar con ustedes aquí. Gracias Rafa, gracias Arroyave, gracias al canal. Hasta febrero del 2019, el último programa del Superdebate en el día de hoy. Gracias enorme a todos. Mi trinazo para Gloria Cecilia Ríos, se graduó de abogada, la única en la familia que ha estudiado mentiras. Y lleva 27 años de matrimonio con el periodista Rubén Darío Ruiz, como 5 minutos pero bajo el agua. William Echavaría, rector de la institución educativa María Josefa Escobar de Itagüí, un saludo muy cordial. Bueno, y para nuestro compañero Giovanni Escobar, que estuvo el cumpleaños, felicitaciones a todos. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Dios le bendiga y el próximo año nos vemos. Aquí está el mensaje de Navidad. Feliz Navidad, bendiciones y prosperidad. Feliz Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Góz. Feliz Navidad, en familia, en paz y en amistad. Feliz Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Góz.